La historia de Vanessa Ponce como reina de belleza empieza desde muy temprana edad y es que la ahora ganadora de Miss Mundo 2018, quien se llevó la victoria para México y había participado en concursos de belleza desde los 22 años. En 2014 la joven originaria de Guanajuato fue parte de la quinta temporada del reality show mexicano México's Next, Top Model, donde también se coronó como la ganadora derrotando a Mariana Berumen, de Guanajuato quien también había participado en Miss Mundo 2012. Dicho programa le dio gran popularidad a la joven para que fuera conocida en el mundo de la moda y alta costura además ganó 300.000 pesos además de un contrato con una exclusiva agencia de modelos. Ahora la suerte le vuelve a sonreír a la joven pues es la primer mexicana en llevarse el título de Miss Mundo el cual se llevó a cabo en Sania, China derrotando a Mises de Bielorrusia, Jamaica, Uganda y Tailandia quienes entraron al Top 5 de la prestigiada ceremonia. Por si fuera poco la joven de ahora 26 años de edad está bien preparada para enfrentar nuevos retos y es que la respalda una carrera en comercio internacional además de un diplomado en derechos humanos. Por su parte varios internautas felicitaron a la mexicana por sus excelentes respuestas en la competencia. Orgulloso de las mujeres mexicanas y para muestra un botón. Respetemos amemos a nuestras mujeres que de una mujer venimos que emoción mil felicidades hermosa gracias por hacer vibrar nuestros corazones de alegría, muchas felicidades los mexicanos te amamos y votamos por ti con Grant. En esta nota, Miss Mundo 2018 Vanessa Ponce. Gracias por ver el video.